porque creo que se verá mejor pero nos arrimamos aquí, yo voy a poner esto buenas tardes a todas chicas que nos he saludado, encantadísima de estar hoy aquí con vosotras y me vais diciendo mira, bueno como habéis corrido todos los comentarios gracias Nuria gracias a todas por compartirme Luz, veo por ahí Nancy Natalia, buenas tardes buenos días a las personas que están desde el otro lado de de Europa y hola Monse buenos días, sí es lo que he hecho, estoy retransmitiendo también por YouTube y lo vemos, que queréis verlo por ahí, pues bien, que no, pues no pasa nada, vamos a cuadrar cables para que porque lo que pasa que esto se pone así para abajo y claro, la mesa se ve muchísimo más que lo que podamos ver aquí que yo también lo bajaré, ¿vale? para que sea muy bien hola prima hola maripuri hola hola buenas tardes a todos y todas saludas desde Lima hola Rosa Román buenas tardes hoy también no me no me había enterado lo sé no me ha dado tiempo no me ha dado se me ha ido la la esta y no me he dado cuenta de avisaros por la lista de difusión entonces sé que sé que alguna pues no sé no se habrá dado cuenta porque encima no es mi día tenía que haberlo hecho pero ya está no le puedo hacer otra cosa bueno tengo corazoncitos en el té tengo corazoncitos bueno no me he traído una cucharilla si no os lo enseñaba corazoncitos rosas flotando en el té hola Sonia Anabel buenas tardes ¿qué tal Paqui de Lomao? ¿qué tal cariños? me tenéis que decir si en Youtube se oye bien ¿vale? porque tengo los auriculares conectados a a Facebook si no se oye bien en Youtube me lo decís y los cambio a ahí Camino Cecilia buenas tardes Rafi Mari Carmen Josefa hola Clara Rosado Mari Fe buenas tardes Mirta buenos días eh Mari Carmen Marga Suárez buenas tardes Nuria cariño buenas tardes Amalia hola 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 Ana María Calleja buenas tardes Analia hola hola buenos días reina Gloria Jurado buenas tardes buenos días entonces para vosotras bueno reinas eh Carmen García Morales buenas tardes Fibi hola 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 fina buenas tardes Ana María Frías hola reina sí 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 perfecto pues eh María del Pilar buenas hola Isa Fernández hola hola Tere Sierra eh la gente hola mami hola Pilar Blanco hola Loli buenas tardes Pilar ya te he saludado hola Carmen Cruz Marisol hola 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 Cristina cuando digo a migra eh Nuria Casanova creo que te he saludado pero buenas tardes un beso muy fuerte cuando digo eh hola a migra pues me acuerdo de Sonia de Cristina es así ole ole se escucha bien se te escucha bien ¿no? vale entonces no cambio historias de estas ¿se escucha bien en YouTube? vale se oye muy bien alto y claro ole ole bueno reinas pues eh me voy a compartir ya sabéis y os cuento wow como ha bajado Facebook para YouTube ¿os habéis ido? eh ahora me compartiré desde YouTube ya sabéis que por compartir no quede muchas gracias por las que me compartís por las que estáis allí muchas gracias Instagram hola Callejeritos buenas tardes hola hola hoy están desde eh Instagram la asociación de Callejeritos que estuvimos hablando con ellos con ellos no de ellos ayer y estuvimos diciendo toda la labor tan bonita y tan buena que que hacen desde su asociación eh vamos a ver y por cierto estuvimos diciendo cómo apuntarse que yo no estaba muy no tenía muy claro al teming o sea que te invito si si puedes desde Instagram a que me expliques un poco mientras empezamos el trabajo y así eh si alguna quiere apuntarse que ya sabéis que es un euro al mes pues lo puede hacer y además lo compartes para mí mi pequeña Julieta qué bonito Agur buenas tardes eh Carmen Dorado hola bueno chicas pues os cuento cómo va esto estáis todas deseosas de empezar a ver cómo se hacen las salas y os dije ayer que las íbamos a si no os importaba que yo me gustaría hacerlas en azul ¿por qué? pues porque las de Day que ya habéis visto que son en rosa y son súper divinas de la muerte si yo las tuviera que hacer para mí es muy probable que las haría en rosa pero como como no son para mí y a todo el mundo no le gusta el rosa pues he decidido que si no os importa las hacía en en azul porque ya tenemos además unas alas que están que se ven como están en rosa y bueno pues así vemos otro modelo y podéis elegir qué es de lo que se trata ¿no? cuando cuando me hacéis un trabajo que habéis que me habéis comprado por así decirlo ¿no? o no me habéis comprado o tenéis otra cosa parecida en casa y lo queréis hacer así no hace falta que no sé no es porque me hayáis comprado ¿no? especialmente pero bueno pues como ya como lo vais a hacer conmigo y ya veis unas que están en rosa pues que vamos que las hacemos en azules y que ayer estuve ayer estuve empezándolas empezándolas a hacer ¿cómo? bueno pues yo ya tengo unas hechas terminadas un lado y mirad qué bonitas quedan así ya directamente lo ves hola Ana Castro buenas tardes mirad qué bonitas no me digáis que no son bonitas tipi 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 a ver aquí lo veis ¿no? están hechas con el agua marina me ha gustado mucho la verdad creo que están muy bonitas yo me lo guiso ya sabéis que es Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como lo sabéis ¿verdad? pues así funcionaste los callejeritos están felices Gloria que es que no te estaba leyendo perdóname que había visto en Instagram y estaba viendo que en Instagram no estaban contestando pero estabas tú en en Facebook no me había dado cuenta gracias por compartir Gloria desde Chile Nancy muchas gracias pues sí claro Gloria es la representante por así decirlo la que yo conozco por lo menos y con la que yo trato de la de la colonia de la asociación de callejeritos Gloria ayer estuve hablando de vosotros y de y las di las gracias a mis chicas por esas donaciones que hicieron el otro día para para vuestra causa para vuestra causa que es la causa de todos al final ¿vale? de todas porque todos estamos muy empatizados con con este tema entonces las estaba diciendo que se pueden apuntar pues en una en no sé cómo se llama es una algo dínoslo tú que se llama teming tem no tem teming y que es donar un euro al mes y todos los meses yo también he estado y lo tengo que hacer recuérdamelo que este fin de semana lo hago para para hacerlo que lo vi el otro día no sabía que lo teníais y el azul que que usaste es para la caja de ayer tú lo vas a hacer en ese color clara hola terasensio no no es ese color el que yo he usado yo es el eh aguamarina entonces eh lo que estaba diciendo del del teming que yo lo voy a hacer y os diré cómo se hace os lo pondré os vi os leí mil gracias de nada gloria cariño bueno pues precisas en azul y mira que a mí me gusta mucho el rosa pero tengo que reconocer que parecen más reales eso es lo que me ha pasado a mí Monse que que en el fondo me encantaban rosas y me gusta pero me parecen más reales en azules azules grises además vamos a hacer el fondo gris entonces yo creo que van a quedar grises y platas eh yo le voy a meter platas en vez de dorados van a quedar para mi gusto muy bonitas y distintas sobre todo distintas y que cada una elija lo que más le guste y ya está bueno vamos a empezar a hacer el el estuco al que teméis todas por eso quería ponerme con la cámara de youtube para que lo vierais mejor teméis el estuco voy a quitar este plástico porque yo creo que refleja y no es bueno teméis el estuco pero es muy fácil ya veréis como no es lo que parece más estilo cielo sí efectivamente tienes toda la razón pues con el azul que dimos ayer en la caja el azul océano también creo que quedaría muy bonito lo que pasa es que he decidido poner las alas claritas y el fondo oscuro entonces vamos a a poner el fondo con los grises bueno grises oscuros en tonos grises ya veréis que bonito que bonito va a quedar y después pues vosotras decidís si lo queréis en rosas en azules o a lo mejor a alguien le apetece hacerlo en verdes en verdes o no sé o en marrones también puede quedar bonito ese marrones con el marrón glacé también puede quedar muy bonito bueno pues dicho esto vamos a empezar bien tenemos las alas vale esto es esto vamos a empezar por el estuco directamente no hace falta darle ninguna base le le cogemos el modeling past estuco liso y vamos a echarlo en una ya sabéis reciclaje si tengo una espátula la voy a usar más que nada por comodidad y no lo vamos a hacer con espátula lo vamos a hacer con un pincel yo voy a usar concretamente bueno voy a cerrarla para que no se seque y después si necesito más echo más voy a usar concretamente el pincel del 20 y del 16 de lengua de gato del 20 y donde tengo el del 16 detrás del ordenador seguro si aquí está bueno del 12 del 12 del 16 ya veréis vamos a empezar por el bien el 20 es muy grande yo tengo aquí este habré usado este seguramente no pues he usado el 20 porque es el que tenía lavado bueno empezamos por uno y después ya vemos si utilizo uno más grande otro más pequeño venga bien vamos a arrimar esto para que lo veáis claramente que no es difícil a ver vamos a arrimar 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 a ver que ponemos las manos os parece así y así lo veis claramente si queréis hacerme algún comentario por favor no aquí no delante no porque tapo instagram si queréis hacer algún comentario por favor os ruego que me lo pongáis en mayúsculas para que lo veo para que lo vea perdón para que lo veo ok así aunque no se me vea bien la cara pero en este momento creo que es importante que me veáis las manos porque bueno porque si no creo que preferiréis preferiréis verme las manos bien empezamos por la parte de abajo ok cogemos el el estuco con el pincel y lo apoyamos haciendo la esquina pues sí claramente voy a utilizar el otro no sé por qué he cogido este tan grande pues no sé yo creo que había utilizado este pero la dejo en agua voy a cogerme el 12 vale cogemos estuco a ver un poquito más incluso así que se vea todos vale lo apoyamos en la esquina y vamos perdón y decidimos dónde dejamos el relieve dónde le vamos a dejar como yo en este ya lo he decidido pues lo tenemos que hacer igual es decir vamos a fijarnos no va a ser que la fastidie y el estuco tiene que quedar en la parte de dentro ahí vale si esta es así tiene que quedar por aquí exterior por aquí y por aquí no por este lado vale entonces yo todas ok las voy a dejar a ver que no me vaya a confundir si aquí exactamente voy a empezar por esta y así no me confundo venga ahí empiezo por esta y dejo el estuco a ver que se vea si ahí arriba y lo voy arrastrando por la esquina tiene que estar un poco blandito para ahí después le daremos una manita de blanco roto a todo ello una vez que esté seco ahí ahora y con el pincel lo pincelamos para hacer las marcas vale ahí ok cogemos la siguiente y nos ponemos aquí se ve no se nos ponemos ahí ahí perdón que no se ve y bajamos cogemos más estuco y vamos haciendo así veis por aquí detrás lo quitáis y vais arrastrándolo la primera os costará pero después no tiene cuando le coges el truco vais haciendo la forma a ver que enfoca la cámara vale esperad aquí estas a ver esperad que no se ve os la subo ahora ahora sí mirad veis esta esta y esta ahí veis ok vale siguiente cojo me pongo arriba y voy depositando y arrastrando como ya no tengo más cojo más piezo donde he terminado y sigo tiene que quedar gordito entonces como de una vez no tengo no tengo todo el estuco necesario para que quede gordito pues voy bajando para abajo y ahora ya cuando lo tengo relleno el resto y hago con el pincel como si fueran las alas las plumas veis hacemos así las rayitas para que queden como si fuesen las plumas lo veis venga pues ahora pasamos al de arriba bien todo hola a todas hola Inés corazón te veo después tengo que salir genial gracias Tefi lo veis bien las de YouTube hola me he pasado a YouTube vale Clara se ve mejor en YouTube sí en Instagram lo tapa la cámara ahora ya no vale vale bien seguimos voy a arrimar yo creo que un poquito más la cámara de Facebook para ahí para que lo veáis mejor bien pasamos a la siguiente parte de arriba vale cogemos y lo mismo en todos los sitios hemos puesto el aquí en este lado en el lado de la izquierda el pegote por así decirlo no el pegote sino la parte gorda pues en todos vamos a tener ya una referencia y será en ese lado en el lado que tengamos que poner la parte gruesa por así decirlo vale pues entonces empezamos por este mismamente a ver que todo se vea así apoyamos y vamos dejando cogemos con el pincel ahí y ahí y hacemos un poquito la forma continuamos con este no pasa nada si en algún sitio no cubrís cien por cien pero tenéis que hacer el efecto de que las alas monten unas encima de otras entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora cuando llegáis aquí cuando llegáis a esta parte esta pluma monta encima de esta ¿vale? ¿veis? me explico esta pluma que yo tengo aquí encima tiene que montar encima de la que acabamos de hacer por lo tanto nos tenemos que meter con ella apoyamos ahí apoyamos el gordo en la esquina y subimos para arriba apoyamos y subimos y lo retocamos hasta que quede bien no nos queda otra me pongo de frente la miro y digo a ver aquí queda algo raro pues aquí lo modifico un poquito y aquí también hago la forma cojo otro pincel un poquito más pequeño voy a coger este redondo y me ayudo para que tenga la forma correcta se ve al pico y aquí salga esto mirad me cojo un poquito más y lo guay es cuando sale la primera cuando se revela ya ahora tenemos que andar modificando veis se ve ¿verdad? ok estas son las plumas ¿vale? entonces queda súper bonito que se marquen yo he cogido un pincel redondito también ¿vale? para ayudarme vale cogemos la siguiente pluma como esta está súper puesta de encima de la otra pues hacemos lo mismo cogemos el el estuco y empezamos hacia la parte que tenemos que darle lo grueso que es la de la derecha a ver que a lo mejor no lo he dicho yo desde el principio ¿vale? cogemos el estuco y empezamos de la derecha apoyamos nos apoyamos y subimos nos apoyamos y subimos y con el pincel redondo nos ayudamos para que quede bien formada el ala subimos para arriba ¿veis? y lo tenemos ahora nos vamos a la otra ahora cuando terminemos esa línea lo rematamos ¿vale? vemos si hay algún algo que modificar cogemos el estuco desde abajo y vamos subiendo vale y con el pincel estrecho vamos llevándolo a su sitio haya que un pegotito cuando queda un poco cuando es el estuco ya al final nos van quedando algunos pegotitos y se nota vale entonces yo ahora lo miro de frente y tengo que sentir que las alas realmente unas están encima de otras las plumas perdón unas están encima de otras entonces yo miro el ala y me tengo que dar cuenta si si es real ¿sabéis? o sea si realmente la montan unas encima de otras entonces ¿qué es lo que veo? que esta no monta encima de esta por lo tanto voy a rematarla aquí un poquito para que se vea que monta ahí y la añado un poquito después tengo esta otra que tiene que montar encima de la siguiente entonces hacemos así ahí y ahí así y le voy a quitar el gordo que tampoco hace falta que sea súper gordo entonces esto hacemos así y aquí lo rematamos veis porque os digo que es que no es difícil porque simplemente vosotras tenéis que seguir la plantilla que viene debajo vale ahora sí ahora ya se ve que esta está que esta está montada encima de la otra voy a hacerle así el pico para que se note más vale ahora esta perfectamente está montada encima de esta esta encima de esta esta encima de esta vale entonces nos queda aquí rematar la última que cogemos otra vez estuco ahora os leo por aquí bien vale bien todo todo bien hola Alejandra buenas tardes hola Inma Berzal hoy como estamos de de aprendizaje estamos más calladas y más concentradas y cogemos se ve sí se ve ahí y subimos con el estuco a ver que cual tengo que coger más y hacemos la forma del ala y ahora con el resto hacemos aquí un bordecito no sé por qué no está muy buena la textura hoy del estuco me estoy notando algo raro yo en el estuco y puede ser que la textura como es el final no esté expresamente favoreciéndome el trabajo yo creo que podría ser de eso voy a cogerlo del bote sí mirad ¿veis? sí lo voy a coger del bote yo creo que es eso que se me seca muy rápido y por eso no me está no me está saliendo igual que el otro día no me está quedando igual de bien vale es ese motivo que se seca enseguida o echáis poco en la espátula en el cartón donde estéis trabajando o lo vais cogiendo del bote por lo menos si está ya empezado porque si le tenéis nuevo es verdad que el nuevo cuesta está más líquido entonces es eso hola Viviana recién entro ¿cuál es el material que estás utilizando alguna pasta piedra para modelar? soy de Argentina Viviana estamos utilizando el modeling past que es un estuco una pasta de relieve de la casa pero que me imagino que habrá muchísimas casas por por tu por tu ciudad por tu país donde encontrar una pasta de ese tipo es una pasta de relieve ¿vale? pues claramente me estaba estaba echando en falta pues eso algo raro me estaba pasando y era el el estuco ¿eh? que no estaba igual que ayer que ayer no que el otro día que le hice voy a rematar esto un poco ahora así ¿vale? ok bien pues vamos a continuar con la parte de arriba aquí está ahí es que después queda muy bonito que se marque bien las que se marquen bien las los bordes de las alas que queden definidas ¿vale? como veis mientras no se seque se puede rematar ¿eh? no hay problema y eso tarda un rato en secar y es que además encima yo creo que es el final y hay aquí algún peote eso es lo que me está pasando ¡ay! por Dios qué suerte sí le estoy llevando para abajo para abajo el pegote ahí bueno pues si no igual como vea que esto no funciona bien me tengo que ir a por otro de una carrera porque el estuco como veis es importante que esté en condiciones bien a ver que os lo enseño ahí ahí lo veis ¿vale? venga vamos a por bueno la verdad es que así según lo veis parece que está hecho un churro pero no lo está ¿eh? lo veo yo misma bueno ya sabéis que Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como pero pero está 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 bien ahí bien parte de arriba siguiente cogemos estuco le voy a empezar aquí a ver ahí 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 me veis aquí empezamos este otro lado ahí ahí un poquito y subimos cogemos otro poco apretamos ponemos justo al borde del pico de la pluma apoyamos y subimos con el estuco si basic era eso ¿eh? chicas era el estuco que no estaba bien porque mirad que fácil ¿veis? ya está hecho aquí simplemente con el otro pincel un poquito más fino le subís así un poquito le hacéis las rayas y ya está era el estuco tenéis que practicar un poquito y mirad que el estuco esté bien cogeis un poquito apoyáis en la esquina en la punta de la pluma apoyáis y subís hasta arriba ya está y un poquito ahí otro poquito cogemos apoyamos en la punta ¿veis? apretamos y subimos cogemos más porque esa pluma es un poquito más grande ¿veis? y simplemente subimos hasta arriba ya lo tenemos es que era eso vale lo estáis cogiendo las que los tenéis que hacer ¿veis? que bonito ha quedado mucho mejor esta fila que la anterior por ese motivo era el estuco a ver si la retoco un poco me pongo en la esquina ¿lo vemos todas? sí me pongo en la esquina de la pluma apoyo y voy subiendo ahí voy a coger otro poquito dejando el gordo en la esquina como aquí me junto en esta y la tengo muy bonita y no la quiero romper cojo el pincel más estrechito y voy subiendo con el con el estuco con el otro pincel ahí entonces ahora la última a ver si puedo lo mismo es simplemente un poquito ahí ahora lo retoco con este bueno teníais alguna miedo de este cuadro y hombre es algo distinto pero yo creo que después de los meses que lleváis haciendo cositas conmigo y y bueno y de lo que sabéis porque porque no todo no todo el mundo sabéis iniciado conmigo sino que que hay muchísima gente que primero alumnas mías que ya llevaban muchos años conmigo y segundo mucha gente que ya sabe manualidades vamos que no entonces pues yo creo que es el momento de probar cosas nuevas que no todo va a ser cortar y pegar ¿no? hay que arriesgarse y esto tiene fácil solución bueno ahora que ya tengo también el estuco creo que voy a retocar un poquito las de abajo porque son súper importantes voy a meter aquí un poquito de pasta y voy a hacerlo de nuevo porque ahí queda más bonito ya os dije que no me terminaban de hacer ahí y ahí vale voy a encender la luz no sé qué tal si será mejor o peor a ver que se se centre en las luces voy a encender luces que ya anochece chicas vale bien vamos a hacer entonces las de arriba venga cogemos el pincel apoyamos bien sí apoyamos en el pico de la pluma y subimos ven ahí y del otro lado también lo marcamos con el pincel pequeño hacemos un poquito de la forma siguiente 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 pluma apoyamos tiramos para arriba ahora me comentáis ahora cuando termine de esto hablamos y me comentáis que os ha a ver que os ha parecido apoyamos siguiente veis subimos para arriba para un lado para el otro es un poquito de práctica no obstante si a la primera no sale esto con una espátula lo quitaría ahora mismo vale no pasa nada hombre cuando seca del todo no pero pero ahora se quita esto así esto del otro lado un poquito marcada ahí esta que sube esta que sube voy a limpiar el pincel que ya tiene mucho estuco y ya no sé si voy o vengo o por el camino me entretengo vamos a ver vamos a limpiarle el pincel que ya tiene esto demasiado hola Cris buenas tardes amiga hola Nazarcos hola hola que sepáis que estamos lo explicas muy bien gracias Nuria eres muy generosa con tus comentarios que sepas Cris hola Araceli buenas tardes dedito arriba dicen que sepáis las que estáis en en facebook que si que estamos también en youtube estamos ahora mismo en las tres plataformas vale porque creo que se veía bastante mejor en youtube y por eso he querido conectarme hoy así porque este era un trabajo que quiero que hagáis todas las que lo tenéis y las que lo queráis hacer en un futuro súper bonito y súper bien vale estas que ya son más pequeñitas voy a hacerlo con la con el pincel pequeño fijaros que fácil veis apoyo y subo y después ya hago así y ya la tenemos siguiente si esta es con el pequeñito apoyo en la punta subo ahí apoyo en la punta y hago la forma de la hoja ahí apoyo esta llega hasta arriba ahí esta es más grande que se me había olvidado ahí pero ya os digo que incluso podéis cogeros un papel y practicar un cartoncito hacer un dibujo de unas alas y si no os atrevéis practicar primero un poco de estuco tiene la culpa o sea que después le recuperáis y ya está veis ahora lo estoy haciendo con el pincel redondo porque estas son muy pequeñitas y si no no nos llega no podemos hacer bien y por último tengo aquí esta que como es que ya no me doy cuenta a ver como es esta ah vale esta estaba entera voy a ponerlas así para verlas iguales esta va hasta aquí así después todo esto se va a notar con la pintura claro uy pensaba yo que esto no se iba a llevar más tiempo y había terminado yo de pintar esa otra ayer de hecho la pinté ayer por la noche ese ala porque digo va si no nos va a llevar muchísimo tiempo estaba convencida de que hoy con dar el estuco nos iba a llevar media tarde y veo que no que bomba estoy yo uy por Dios si no nos ha llevado nada esto bien y esto hacemos enterita aquí hacemos la parte entera aquí la pluma entera cogemos el estuco y lo trabajamos con estuco y el pincel ahí siempre intentando dejar la gordura de la del ala en el exterior ahí si se ve no si veis en youtube se ve mejor porque tiene la cámara para más amplitud entonces ahora retocamos un poquito donde veamos que falta un poquito de grosor esto por supuesto tarda en secar bastante porque este grosor de de estuco no es tan fácil de secar y además es que no le podemos meter secador porque si le metemos secador se agrieta esto tiene que secar al aire libre sin calor sin calor mirad estoy retocando en algún sitio que yo vea que que me ha quedado un poquito bajo o que quiero subir un poquito el relieve pues ahora se retoca un poquito y no pasa nada la cosa es que quede bien como tenemos marcadas las líneas se ven claramente las alas no vamos a tener ningún problema a la hora de hacerlos yo creo que yo creo que ya las tengo no las voy a andar tocando más en este a lo mejor lado voy a poner un poquito más de relieve pero yo creo que están ya lo trabajáis así un poquito en el medio y ya está vale ahora os leo chiquis a ver lo que veo es esto que está esta encima a ver que la doy la vuelta me oriento ya con esta esta está encima de esta por lo tanto si esta está encima de esta habéis visto por ejemplo ahora cuando la veo de frente digo concho pues este ala esta pluma está encima de esta por lo tanto no puedo tener aquí el gordo tiene que estar esto lo quito ¿veis? es una manera de de saber si están bien o mal tenéis que seguir cuál es la pluma que está encima de cuál entonces si esta está encima de esta el gordo de esta no puede estar aquí le quito porque si no después cuando lo pintemos no quedará bien ahí esta tiene que estar claramente encima entonces le ponemos aquí un poquito de relieve a esta ahí y esta la bajamos esta está bien ahí vale esta también esta está encima de esta por lo tanto está bien aquí hacemos un poco el pico que esta no se nota el pico bueno es un trabajo entretenido pero tampoco súper complicado distinto para las que buscáis motivaciones distintas y retos que deberíamos de ser todas hay que buscar retos anoche me decía una yo le veo muy difícil estuco jajaja jijiji buena se ve y se oye muchísimo mejor en youtube nunca había visto en esta plataforma de arte pamplona hola hola me alegro pues cuando he hecho alguna feria feria en casa o nadie sin regalo hemos retransmitido siempre por por youtube porque era una de las condiciones que ponía el evento que exigía el evento y ahí fue cuando empecé empezó el tema entonces sí que puedo retransmitir en youtube lo que pasa es que es un poco rollo con las tres plataformas a la vez me resulta un poco ya demasiado engorroso entonces al final me quedé con otra vez con facebook y con y con instagram pero pero sí sí es verdad que en general se ve mejor y se escucha mejor en insta en youtube bueno pues os animo a que las que no estéis suscritas a mi canal de youtube lo hagáis que ya hemos sobrepasado chicas las 1600 suscriptores que nos lo he dicho que nos lo había dicho que ya somos más de 6000 de 1000 uy de 6000 de 1600 bueno cuando lo he visto el otro día casi que bien iba a decir una burrada que iba a decir una burrada ya sabéis que yo soy un mundo de burradas pero que muy bien que muy contenta muchas gracias por suscribiros a mi canal somos muchas entre muchas entre muchas entre todas hacemos mucho y es lo que siempre os digo que entre todas hacemos un granito de arena hace una montaña acordaros para todo para todo hay que unirse hay que unirse en esta vida y hay que ser compañeras y empáticas porque a vosotras no supone nada el estar suscritas a mi canal o el compartir o el dar el dedito arriba o el comentar cuando termine el vídeo de youtube y pues ir cuando terminen los vídeos vais a youtube y comentáis y eso a nosotras no solo a mí a todo el mundo que retransmite y hace estos directos nos sirve para crecer ok y que nos vean más y tener más visibilidad en las redes entonces pues pues chicas yo ya os digo que como a vosotras no supone nada pues os animo a que todos los vídeos que veáis de quien sea hagáis eso no solo los míos vale venga lo tenemos ya las voy a dejar secar mirad que chulas ahí esta voy a hacer un poquito aquí como veis se puede retocar no hay ningún problema incluso después de secas si veis alguna cosa que decís anda mira esto me ha quedado mal quitarlo no lo podéis quitar pero como esto lleva mucha carga de estuco lo podéis tapar y poner encima veis mirad han quedado muy bonitas no sabría que deciros si esta más que la otra o la otra más que esta no sé pero han quedado muy bonitas me gusta como ha quedado a ver yo os las pongo ¿veis? ok vale ahora ahora te pregunto te leo Ana ahora me tenéis que decir por favor si os ha parecido súper complicado complicado liviano lo podéis hacer seguro contadme a ver lo que os ha parecido a ver que te leo Ana hija el estuco se puede sustituir por pasta de textura Ana o de modelaje pasta yo creo que sí Ana pasta de textura la pasta de textura es lo mismo que esto ya ves ya ves como tiene que ser no puede ser una pasta para la pasta de modelaje es como una arcilla eso no pero si es una pasta de este tipo ya veis que se coge con una espátula ¿ves? sin ningún problema ya me has visto como lo he hecho o sea que si tú la que tienes ves que lo puedes hacer sin ningún problema para nada voy a guardar voy a meter todos los pinceles que he usado en agua que eso sí como seque secaron para século séculón eso es de mi madre vamos a limpiar esto un poquito a ver comentadme ¿cómo lo habéis visto? sed sinceras conmigo lo gracias gracias Anita gracias es muy buen trabajo claro además es que esto ya os digo que incluso las podéis pintar o sea que María del Pilar está genial aprendemos cosas nuevas claro en eso consiste ¿no? qué bonito sí me alegro muchísimo hola Pilar buenas tardes desde Instagram ¿os ha gustado entonces? ya os digo que le falta el pico de una pluma de arriba revisa eso sería de antes me imagino ¿no? a ver Araceli era antes ¿no? ahora ya está corregido no había leído tu comentario ¿sí o no? confírmame ahora me parece que sí que podemos hacerlo pues claro que sí esa es la actitud chicas muy bien y os cuento voy a subir eso ya un poquito os cuento que yo encantada de que me hayáis comprado el kit que lo hagáis con igual que yo y genial pero yo sé que en esta vida todo no es posible entonces si al final cogéis vosotras hacéis un dibujo en una tabla o en un cuadro que tengáis o en un lienzo pues también lo podéis hacer ¿vale? así bueno pues entonces ahora vamos a hemos dicho a recoger el estuco a meter todo esto en agua ok vamos a cerrarle importante este no lo hemos usado o sea que lo guardamos ahí cerramos el estuco y vamos a darle bueno este para que le veáis os lo pongo así junto con este en el en el cuadro esto lo apartamos para gracias Clara Clara Rosado que hay unas cuantas claras aquí para que lo veáis ahí que me encargo vamos a apoyarle ahí para que no se caiga y a ver que lo enfoque ¿vale? esperad que enfoque la la cámara vamos a quitar la luz en exceso a ver ahí a ver si lo quiere enfocar porque YouTube la verdad es que en Facebook y en Instagram se va perfectamente pero en YouTube esto esto de la luz igual que se ve de cerca muy bien de lejos desde luego no a ver nada muy mal se ve en YouTube en los colores a ver que lo arrimo mira oye que mal comparado con con los móviles vamos no hay color se ve fatal otra cosa es que de cerca se vea muy bien las manos cuando quiero enfocarme las manos es verdad que se ven muy bien pero el resto nada bien pues lo dejamos así secando si os parece aquí y vamos a trabajar la la base vamos a darle un vamos a darle el blanco roto me voy a terminar el té que ya está frío como siempre bueno reinas viernes ya sabéis no viernes viernes mañana le terminamos voy a coger el blanco roto voy a dar vamos a agitarle sabéis que la pintura de tiza se agita así no se agita así así se agitan los botes los botes de de pintura acrílica sí pero la pintura de tiza se agita así para que no se obsture el tapón y al abrirlo se nos caiga entonces hey Cristina que no te había visto en carro gracias 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 mamen muchas gracias por decírnoslo por decírnoslo por decírmelo decírmelo digo yo tenía por aquí un rodillo sí no tenía tengo un rodillo que lo voy a dar con rodillo y y qué más me hacía falta algo donde echar la pintura como puede ser esto vamos a echar la pintura aquí limpiamos el borde para que no se nos manche el tapón ahí y vamos a vamos a vamos a vamos a coger unos pocos más de estos que no tengo aquí echar esto aquí bueno espero no manchar el ordenador que le tengo aquí sí ya somos 1600 en youtube a ver si hay alguna nueva animaros a suscribiros manualidades de no y también dar a la campanita ole 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 quien quiere puede esa latitud Monse muchas gracias chicas sí como recuerdan a suscribirse al canal vamos a ver habéis visto ahora que estamos con el cuadro pues se ve un poco pobre aunque lo voy a alejar una gotina para que tenga más ángulo así pero se ve un poquito pobre el tema de de los móviles pero todo tiene solución lo que dicen por aquí hay que ser positiva gracias Clara bueno y las que lo vayáis a hacer que duda cabe ya sabéis que que no hay ningún problema que poneros un día tranquilas relajadas que no tengáis prisa y y ya veis que hemos tardado nadie menos un ratito y se acabó un trabajo precioso os dejo tengo clase presencial de 7 a 9 que disfrutéis muchísimas gracias reina muchas muchas gracias un beso muy fuerte reinona que disfrutes de la clase y cuéntanos no es eres tú la que das la clase y de arte me parece que sí puede ser cuéntanos antes de irte me he dado cuenta demasiado tarde mirad a ver si nos ha ido y nos cuenta claro es que me he dado cuenta demasiado tarde de quién eras claro que sí ya se nos ha ido no nos ha contestado bueno a lo mejor el otro día que entre o si no me pongo en contacto yo con ella y la saludo yo a mí cuando cojo un 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 cuadro cuando es una tabla directamente con el rodillo guay pero cuando es un cuadro cuadro me encanta me encanta me encanta me haces una gracia me haces una gracia yo cuando hay un cuadro o sea unas esquinas como en este caso pues tienes tenéis que coger la brocha no os queda otra porque no podéis llegar al final con el hasta el final con el con el rodillo entonces nos toca coger un una brocha ¿vale? cojo el rodillo lo extiendo y nos vamos aquí así y lo damos con el rodillo porque pues se termina básicamente igual me estoy dando cuenta que ahora sí que nos va a tocar coger el secador bueno chicas de viernes ¿qué tal? a ver contadme contadme ¿qué día habéis tenido hoy? anda si tengo aquí la referencia de ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué planes tenéis para el fin de semana? contadme ya sabéis que mañana os espero aquí a las 5 ¿no? os acordáis para terminar las salas ¿eh? quien quiera y pueda por supuesto estaré encantada de de veros aquí conmigo que espero que seáis muchas y las terminemos así ahí ahí lo bueno de retransmitir por YouTube es que no tengo que pensar en subir vídeos que directamente lo sube el ordenador que es lo rollo lo más rollo de de eso es eso lo de subir los vídeos al final de la grabación que después me escribís los whatsapp y todo eso y no os puedo contestar porque tengo el móvil pues a lo que lo tengo entonces es un poco rollo el tema que si al ordenador que si del ordenador aquí bueno la verdad es que es un poco complication pero 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 todo se hace con ganas, voluntad y y cariño todo se hace a ver Ángela Redondo buenas tardes que tal tus animalitos has visto también tenemos aquí otra chica de la que maneja que se habla y que tiene y que pertenece a protectoras Ángela es que hemos estado hablando ayer de la protectora de callejeritos de la cisterniga en Valladolid que que bueno pues tenemos yo tengo relación con ellos y ellas y bueno pues al verte a ti ahí me he acordado de que tú también este año mejor nos olvidamos del carnaval ah viernes carnaval uy viernes carnaval un jalo hola guapi y entonces pues bueno pues ahora que te he visto a ti me he acordado que tú también hija estás con Ángela también está en un pueblecito de Madrid liada con con ese tema bueno ya sabéis yo voy a contar una cosa voy a contar una cosa y es que hola Ángeles Alvarado hola reina que tal os voy a contar una cosa y es que que a lo mejor algunas no lo sabéis que nosotros en la tienda recogemos además esto me viene muy bien mirad recogemos ropa que ya no tiene un uso viable y que se va a tirar recogemos edredones recogemos mantas recogemos almohadones abrigos de estos de invierno ¿para qué? para llevarlo a la protectora de animales para los cheniles de los perritos ¿vale? ya sabéis que los perritos las protectoras de los perritos pues abandonados que están por desgracia en las protectoras pues viven en cheniles no hay otra opción ¿no? y claro los cheniles son de cemento porque les tienen que lavar además con mangueras para desinfectarlos y para y para que estén limpios entonces pues los que tienen suerte los que tienen suerte les ponen unas sábanas mantas edredones viejos jerseys cosas de esas entonces ¿qué es lo que pasa? que teniendo mucho de eso cuando se estropean y están muy sucios pues los tiran y los reponen por otros también tienen lavadoras donde lavan esas ropas pero claro las lavadoras daros cuenta que los animales sueltan mucho pelo y claro tú una vez la puedes usar dos y tres pero dedicada solo a eso pues también se estropean mucho entonces pues bueno que sepáis que en mi tienda me podéis la gente de Valladolid o que venga a la tienda me puede traer ropa de ese estilo pues eso edredones o mantas o por ejemplo tengo una una alumna que tiene una guardería y cuando cambia los cuando cambia ha cambiado yo creo que hace dos años todos los todos los plumas de las cunitas y me les ha traído entonces pues claro fijaros que eso ha sido pues una gozada para para los perrillos se me había olvidado decirlo es un gusto disfrutar de la clase recibida saludos muchísimas gracias Magdalena cariño muchas gracias a ver que me decís por aquí aquí también es carnaval pero suspendidos por la pandemia claro pues esto está suspendido todo reinas buenas tardes Rosy Blanco qué maravillana que es es estupenda tu labor hace mucho frío y estamos recogiendo todo lo que podamos para los sin voz aquí en Madrid se está poniendo varios puntos de recogida ala qué bien jo qué bien pues sí no sabía yo lo de sin voz qué qué nombre más significativo y qué bueno triste la verdad triste pues sí yo la verdad es que no tengo tiempo físico para para poder dedicarlo a pues eso a sacar a los perros a hacer otro tipo de labor pero desde desde mi tienda pues ayudamos lo que podemos y y una ayuda es esa pues recoger ropa ropa usada mantas edredones pues todo tipo de ropa que pueda ser que puede usar que pueda usarse para unos cheniles para los animales las las recogemos abrigos viejos todo todo lo que hay y ya nosotros nos encargamos de llevárselo a la protectora para que lo den un uso o sea que os animo chicas las que seáis de Valladolid alrededor las que vengáis a la tienda a visitarme que que me guardéis ese tipo de ropa si podéis y y las donamos a a ese tipo de a los perrillos vamos bien tenemos ya esto y como no tenemos ah bueno y tenemos la coronita ahora que me estoy dando cuenta la coronita donde andas estaba aquí coronita 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 estaba aquí encima igual está debajo el ordenador porque como he venido aquí con el ordenador deprisa y corriendo cuando he visto que se iba a ver un poco churro pues he dicho vamos a por la corona digo para la corona para el ordenador la coronita que va en el medio que también hay que ponerla estuco ahora que me estoy dando cuenta se nos había olvidado también va con estuco bien pues la vamos a poner con estuco mientras seca vamos mientras nada porque esto no va a secar voy a dejar aquí ahora cogemos el secador pues voy a coger otra vez el pincel que estaba usando antes qué labor más bonita Ana eres una gran persona gracias Nuria yo siempre digo chicas haced como Nuria y tantas y tantas personas hay que adoptar por favor bueno el hijo de Nuria has dicho ¿verdad? hay que adoptar por Dios siempre que podáis adoptar un perro o un gato no compréis por favor hay que adoptar hay tantos y tantos animales en la calle sin dueño que para qué comprar a ver vamos a ponerla tomar un poco más para acá otra vez esto no tiene nada más que seguir las que las que están encima unas de las otras vale entonces vamos a hacer vamos a pensar mirad esta desde luego es la de encima por lo tanto tiene que ser la última que hagamos esta está debajo estas esta encima de esta y esta encima de esta por lo tanto siempre empezamos por las de abajo entonces tendremos que hacer primero estas las pequeñitas y estas y después ya venir y esta la última vale entonces vamos a nada a poner aquí una gotina en la puntita así hacemos así y esta ahí y aquí también dejamos un poquito y lo estiramos para abajo ahora está lo mismo cogemos con el pincel redondo y nos vamos para abajo esta cogemos bueno a lo mejor me ha pasado y nos vamos para abajo lo voy a poner lo voy a poner mirando ahora para mí porque creo yo que lo estoy haciendo bien pero como lo estoy haciendo al revés tampoco tengo muy claro a ver que mal se ve en YouTube vamos a ponerla para abajo ahí no lo puedo con el hombro no tiene nada después de haber hecho las alas esto no tiene nada nada de nada a lo por el otro lado voy a poner lo pon empezamos por el pico y nos bajamos con el pincel nada una gotina por el pico nos bajamos con el pincel ese como ya le tenemos hecho perfecto y ahora esta del medio pues cogemos apoyamos y nos vamos para un lado haciendo así con el pincel vueltas damos la vuelta con el pincel para que nos quede eso así y por el otro ahí y ahora que me lo pongo mirando para mí veo que esté bien y que no esté hecho un churro y lo arreglo así un poquito ahí 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 y ahí vale y ahora en la parte de abajo pues yo creo que simplemente le vamos a dejar así ahí lo estiramos y después con la pintura le haremos le daremos la forma que chula queda chula mirad es muy fácil no tiene nada chicas la verdad es que es un trabajo además súper relajante vale pues entonces vuelvo a meter esto en el en el agua para que no se me estropeen los los pinceles cierro esto y ¿qué hora es? las 7 y 20 pues yo creo que lo vamos a dejar ¿por qué? porque hay que darle otra mano al al cuadro de con el rodillo tengo que secar darle otra mano al cuadro y ya poner la cinta de carrocero alrededor para conservar entonces lo vamos a dejar ya ya lo doy yo aparte mirad ahora cuando se seque aquí cuando terminemos de ponerle cuando terminemos de dar la segunda mano lo que haremos será poner una cintita de carrocero aquí alrededor la tendré puesta ayer para mañana para avanzar una vez que esté esto terminado de dar las dos manos y lijadito pondría una cinta de carrocero alrededor tamaño pues como de dos dedos más o menos si no tengo una tan ancha pues pondré una más pondré una doble ¿vale? entonces a ver que levanto esto un poco me da yuyo no verme la cara me da yuyo digo me da yuyo no verme la cara y las luces además la luz de atrás molesta mucho lo tendré en cuenta para mañana bien pues estos dos dedos más o menos si no tengo una cinta de carrocero suficientemente hecha pues pongo dos pongo una y después otra y mañana empezaremos a trabajar el fondo con un poquito de estuco y color vamos a vamos a empezar por esto lo primero porque las alas ya estarán secas entonces damos el fondo trabajaremos un poquito con estuco para que se seque no tanto como esto simplemente va a ser una base muy liviana y y así mientras seca esto que hemos dado pues pintamos las alas la otra porque ya hay una pintada y como la pintura no necesita secado como el estuco pues ya terminamos de pintarlas esto ha secado y ya trabajamos el fondo y ya lo tenemos o sea que yo pienso que mañana a lo mejor tenemos que estar un ratito más no va a ser tan rápido pero pero bueno yo creo que sí que lo terminaremos ok entonces pues nada nos vamos a vamos a dejarlo hoy porque ya lo que queda es que tiene que secar y no tengo ganas estar con el secador voy a meter esto en el agua así también y ya así y y bueno chicas que es que he estado todo el día con el ordenador trabajando con todo el caos de ayer ayer ha sido un caos tremendo y lo de esta mañana ni os cuento verdad muchas lo sabéis esta mañana ha sido un caos o sea creo que os habéis vuelto locas con las cántaras vale cero o sea no queda no sé si queda cero o una no estoy segura eh las cántaras han sido qué pena que estoy tan lejos porque si no te hubiera llevado unas cuantas mantas para los perritos pues sí la verdad pues sí es una pena pero hoy me he pintado los ojos de verde ¿se me nota? qué boba soy zoma boba ay madre pues muchas gracias reina eres un ser de luz así no puede ser de otra manera eres adorable nosotras tenemos 2,1 herido 2 2 1 herido 2,1 madre uno herido y la otra nos eligió y vino a nosotras y pidió brazos oh qué bonito Zulema ay que sepáis que nosotros no adoptamos a los gatos me imagino que estarás hablando de los gatos nosotros no adaptamos a los gatos los gatos nos adaptan a nosotras que lo sepáis ay madre muchas gracias nenas sois vosotras sí que sois unas personas grandísimas pues es que no me lo sé es que no me es que sabéis lo que pasa ya me estaba acordando ahora digo ay Dios mío si no he preparado el chiste se me ha olvidado y no sé improvisar yo bueno ya os reiréis claro ya os lo podéis imaginar que con lo mala que estoy contando chistes como para improvisar vamos ni de casualidad hola soy sorda quiero saber si pusiste el sello en una pintura soy sorda a ver esperad hola soy sorda quiero saber que pusiste que pusiste el sello es una pintura a ver cuéntame un poquito Claudia a ver me has dejado así entonces que me lees los labios para saberlo y hablar un poco más que se me vea cariño no lo sabía que me leías me imagino que si eres sorda me leerás los labios bueno pues eso está bien y lo intentaré además que se me vea claro porque si lo bajo y solo me veis las manos pues claro no te das cuenta de lo que estoy haciendo Claudia efectivamente si es estuco efectivamente podéis mirar en cada ciudad los puntitos de recogida seguro que hay protectoras hay muy buena idea Ángela buenísimo efectivamente muy buena idea Ángela en cada ciudad efectivamente tendréis puntos de recogida para eso mismo que estamos haciendo nosotros desde nuestra tienda seguro que las protectoras o si conocéis alguna protectora le podréis preguntar o llamar por teléfono y decir oye recogéis recogéis ropa usada para los perritos seguro que os dicen que sí lo único pues que os tenéis que molestar llevarlo hasta allí o pero por otra cosa pues pues muy bueno Ángela muy bueno sí señor a ver a ver retomo lo de lo que me estaba preguntando Claudia sí vale Claudia pues entonces sabiendo que me lees los labios tengo especial cuidado a la hora de hablar de mirar a la cámara eso es importante mira no lo sabía entonces a ver lo que he dado en la lo que he dado en el en la coronita en el sello que me imagino que estarás hablando de esto es estuco liso ok es una pasta de relieve que esta es de la marca Daica de Artis pero pues vale cualquier pasta de relieve que uséis es verdad que algunas son mejores que otras pues como pasa en todos los sitios ya sabéis que de eso es así hola Lady Needle hola hola buenas tardes costura creativa pues ya también sabéis que a mí me gusta trabajar con todos los productos de Daica que me parecen estupendos y además son españoles que que bueno pues pues tenemos que tirar ya sabéis es así y y espero que te haya contestado Claudia cariño buenas tardes desde Perú Lilita fenomenal pues os cuento Monse que fácil nos lo pones muchas gracias por tus explicaciones que nos facilitan tanto los trabajos a ver que me ponen aquí eso ahí ahí ok es cuantas mantillas por supuesto bueno reinas que a ver alguna que nos cuente un chiste venga 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 os animo a que me contéis un chiste la cosa es que el otro día ayer os conté ayer os conté el de Martín pero Darío el otro día también contó un chiste pero es que no me acuerdo me dijo Tiana este para que lo cuentes tú pero es que no me acuerdo soy muy nefasta y muy penosa para esas cosas y no me acuerdo entonces si alguna nos cuenta un chiste nos lo escribe y yo le cuento Hola Nasus Hola Nasus el estuco en que se diferencia de la pasta de relieve el estuco en que se diferencia de la pasta de relieve me estáis preguntando pues es lo mismo a ver yo es que sabéis lo que pasa espera hay una cosa que es la arcilla que es lo que se amasa y eso no sirve para esto pero el estuco es una pasta de relieve es lo mismo igual lo mismo lo que pasa es que es un estuco la pasta de relieve hay pastas que se hacen que se mezclan con agua porque vienen en polvo hay otras que están hechas como esta o otras marcas y y nada más podéis usar la que queráis o sirve cualquiera pero eso sí tiene que estar en buenas condiciones es decir si la tenéis seca como un poquito yo que era ya al final y tenía algún grumito y todo eso pues la verdad es que que se nos da este trabajo concretamente para lo que vamos a hacer mañana del fondo y todo eso nos da lo mismo nos vale cualquier pasta aunque esté un poco seca pero para hacer concretamente eso que tienes que continuar y llevar tú la forma darle la forma debe de estar en condiciones no debe de estar seca ni muy líquida os enseño las alas para recordaros como ha quedado que han quedado súper bonitas a ver lo pongo así para que lo veáis para que lo veáis en youtube mirad aquí sí ahora sí que se ve han quedado y os enseño las otras que están pintadas para que veáis la diferencia vamos la diferencia que cuando estén pintadas ah por cierto pinturas que vamos a usar mañana para pintarla he usado el agua marina el agua marina y el niebla vale el color niebla vamos a usar para pintarlas agua marina y niebla os lo voy a enseñar el agua marina es el 101 y el niebla es el 63 en las que lo vais a pintar en rosa el niebla también se usa incluso se usa un poco el pardo que es un poquito más oscuro y y ya estos dos vamos a usar mañana para pintarlos vamos a usar también el mistión para poner el pan de plata y vamos a usar también el el pan de plata vamos a usar también el plata el plata antiguo también lo usaremos seguramente y la cera y la pátina marrón y negra esas tres cosas vamos a usar vale mañana no pasar secador cuánto tiempo hay que dejar secar Zulema no se puede dejar no se puede secar en secador ¿eh? ¿vale? no se puede porque se agrieta si vosotras si yo ahora mismo cojo el secador y lo y lo empiezo a secar primero que voy a tardar muchísimo porque se va a secar por encima ¿por qué se va a agrietar? porque se va a secar la superficie pero el interior no se va a secar entonces al final se termina agrietando ¿cuándo? cuando la parte interior tire de la exterior ¿por qué? porque cuando se seque la parte interior al estar hecha una capa dura la exterior va a ceder y se va a romper se va a agrietar no va a quedar bien no va a quedar bonito entonces el estuco hay que dejarlo secar y más esta carga porque si es un poquito pues no pasa nada pero cuando es esta carga tan gorda hay que dejarlo secar ¿cuánto tiempo? depende del momento en que lo hagas yo no lo sé no sé lo que va a tardar pero probablemente cuatro o cinco horas seguro segurísimo yo lo hice anoche y hoy ya pues estaba seco no lo sé pero es muy fácil lo tocáis y apretáis y apretáis y se hunde es que no está seco pero vamos yo como mínimo lo dejaría cuatro o cinco horas esto secar y al a la intemperie nada de intemperie no al natural nada de de secadores eso es no pasar no pasar el secador de nada bueno reinas pues que que siento mucho lo del chiste pero es que no no se me acuerdo de ninguno y no os voy a contar el de ayer que ya le sabéis que es el que me acuerdo o sea que no cuajo nada no me habéis contado ninguno vosotras o sea que mañana os mañana os tengo que contar dos bueno corazones que que nos vemos mañana hola pequeña hola mar cariño nos estamos despidiendo que nos vemos mañana sábado a las a las seis a las cinco perdón a las cinco mañana a las cinco lo recordaré en redes sociales para que os acordéis de que me acompañéis y lo recordaré también en en las listas de difusión si alguna quiere pertenecer a la lista de difusión pues que me lo diga por favor que me escriba un whatsapp que hoy no lo hemos puesto he visto lo de cristina que ha puesto ayer el zorrito y me ha salido hoy no hemos puesto mi teléfono por favor si alguna quiere pertenecer 32 13 46 6 0 6 32 13 46 a la lista de difusión quiere estar enterada la primera de todo lo que hacemos de todo lo que vendemos de todo lo que de todos los precios de todos los trabajos que vamos a hacer de los que haremos de los que hemos hecho y de los que haremos en un futuro y los queréis saber las publicaciones ya sabéis que yo pongo muy cookies las publicaciones y muy facilitas para que lo veáis todas muy bien o sea que un besito muy fuerte ay mi hombro voy a ponerlo también en instagram que nunca lo pongo y no es justo ahí que después el otro día me escribís por mensaje porque no tenéis mi whatsapp ahí tenéis mi whatsapp y mi teléfono de todas formas en instagram está puesto me parece si no me equivoco en mi perfil tenéis ahí el whatsapp creo nos vemos mañana reinas un besazo muy fuerte que paséis muy buena tarde lo que os queda y muy buena mañana que compréis mucho que hagáis la comida que compáis pronto y nos vemos a las 5 mañana un super beso y empiezo por youtube hasta luego cierro transmisión cerrando 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 retransmisión en youtube adiós ahí si puedo porque este es no 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 ¡Hasta la próxima!